Mirad, hoy os traigo canelones de las tres carnes, vale, lleva pollo, ternera y cerdo y unos vegetales, están buenísimos de verdad hacerlos, venga que os dejo con los ingredientes hasta ahora. Bueno, os lo muestro. Mirad, aquí hay un trozo de carne de ternera que pesa 250 gramos. Esto es cabezada de cerdo, dos trozos que pesan los 85 gramos entre los dos y aquí hay dos muslos de pollo sin hueso y sin piel, que pesan 250 gramos, vale, venga, de pimiento rojo y verde hay 210 gramos, cortado pequeño, todas las verduras están cortadas pequeñas, venga, de cebolla 280 gramos, 6 ajos flaminados, ¿os veis? Y aquí el tomate, así que se me resbala, tomate, 275 gramos, sal, aceite de oliva, pimienta negra y hierbas provenzales. Falta hacer la bechamel y hoy lo haremos con crepes, vale, y las crepes, que también os las enseño. Venga, vamos a poner esto al fuego, que ya tengo la cazuela y seguimos. Mira, no sé si lo veis bien, ahí están los huesos del pollo, vale, estoy haciendo un poquito de caldo y le he puesto una cebolla. partida. Bueno, pues vamos para la cazuela. Bueno, lo primero que haremos será poner la carne, ¿vale? y así. Y que se frían, ¿vale? Bueno, hay que echar un poquito de sal y un poquito de pimienta. Venga, vamos allá. Así. Y un poquito de pimienta. Venga, vamos allá. Así. Muy bien. Bueno, pues ahora vuelvo. Bueno, ya lleva un poquito, vamos a girarla, ¿vale? ¿Veis? Que empieza a estar doradita. Así. Ahí. Y ahí. Muy bien. Pues seguimos. Mirad cómo está. Ay, perdón. La ha ido girando, ¿eh? Bueno, vamos a echarle los vegetales. Venga. La cebolla. La cebolla, los ajos. El tomate no, ¿eh? El tomate esperamos un poquito. Pero ya está. Venga, los pimientos. Ahí. Muy bien. Le echaremos otro poquito de sal. Así. Un pelín de pimienta, de mucha. Y las hierbas provenzales, ¿vale? Medio taponcito. Venga. Así. Y ahora, ¿qué se vaya haciendo? Venga, os lo voy enseñando. ¿Cómo va el sofrito? Ya lleva un ratito. ¿Vale? Ahora, le vamos a poner el tomate. ¿Eh? Que también se tiene que freír. Venga. Así. Así. Y girando la carne, moviéndolo, en fin. Bueno, ya lo sabéis. No hace falta que yo lo diga. Venga. Así. Muy bien. Esperad. Venga, hasta ahora. El mate ya está bastante fritito. Ahora, le vamos a echar caldo. Del que habíamos hecho. ¿Os acordáis? Mirad, 300 mililitros hay aquí de caldo. Venga. Así. Y lo voy a tapar. ¿Vale? Así la carne quedará mucho más melosa. Venga. Lo dejamos. Hasta ahora. Mirad cómo está la carne. ¿Vale? Tiene mucho caldo. Lleva un cuarto de hora. ¿Eh? Tiene que quedarse seco. O sea que tenemos que esperar un poco. Venga, que sigo enseñándoos Bueno, no sé si lo veréis. Pero la salsa casi. ¿Veis? Casi, casi está sequita. ¿Eh? La queremos un poquitín más seca de cómo está. ¿Vale? O sea que la dejaremos cinco minutillos más destapada esta vez. ¿Vale? Venga. Que os la enseño. Bueno, ahora sí que podéis verla, ¿eh? ¿Veis? Ya, la salsa está bien espesita. Ahora voy a desmigar la carne. ¿Vale? Para los canelones. Venga. Que os la enseño. Bueno, mirad. Ya tengo la carne. La bechamel. Que ya tengo la bandeja. Y las crepes que les he cortado de la punta para que cojan aquí la bandeja. ¿Vale? Y ahora las montaré. A ver, antes de montarla voy a echar un poquito de bechamel a la carne. ¿Vale? Para que esté más jugosa. Venga. Ahí. Muy bien. Venga. La movemos bien. Así. ¿Veis? Se pone más cremosita. Bueno. ¿Veis cómo está? Así. Venga. Ahora ya. Vamos a liarlos. Venga. Muy fácil, ¿eh? Vamos a poner. Así. Sabe muy guapo, ¿eh? Con crepes. Sabe muy grande. Venga. Así. Y así haremos los seis. ¿Vale? Dos para cada uno. Son tan grandes. Bueno. Así todos. Sigo y os lo enseño. Bueno. Ya están. Venga. Ya los he liado. Los seis. Y ahora. Le pondremos la bechamel. ¿Vale? Venga. Un poquito de bechamel. Cada uno. La repartiremos bien. Venga. Así. Así por todos. Así. Bueno. Ahí, vale Ahora Le pondremos el queso Queso rallado Y al horno Yo el horno lo pongo Siempre A 180 Vale Así El quesito Muy bien Y ahora me lo llevo al horno Venga, hasta ahora Mirad, los acabo de sacar ahora mismo Han estado 20 minutos ¿Vale? Mirad que dorado Que bueno Se me hace la boca agua Y más a estas horas Bueno Si os ha gustado la receta Darme un like Suscribiros Y activar la campanita ¿Vale? Venga Ahí Lo aprovecho Y un besito muy grande